Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos nene se me empachan Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Conestida barata no me baja la bombacha Esa muchacha es cara y coliza Tengo de su risa en la pizah Le saqué la pizera al pizah Vendo mi alma por una pizah I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la mastic I'm a nasty girl, nasty girl, nasty girl, nasty girl I'm a nasty girl, nasty girl, nasty girl, nasty girl Gila a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la mastic Cuando un mensaje dice que dice Pero después no racha ni Cuando me escribe suena valiente Pero de frente lo dice a mí Cuando un mensaje dice que dice Pero después no racha ni Cuando me escribe suena valiente Pero de frente lo dice a mí Cuando un mensaje dice que dice Pero de frente lo dice a mí I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la mastic Chau.